¿Cómo te has visto tú? Bien, la verdad que bien, arropado por los compañeros y la verdad que físicamente bien, pasan los primeros partidos este año el debut liguero, me he encontrado bastante bien, la verdad, cómodo en el campo y después pues físicamente para aguantar 90 minutos bastante bien. Dos partidos seguidos en la puerta cero, el equipo encaramado en la zona alta, con tranquilidad pero supongo que contentos, ¿no? Sí, sobre todo esto ayuda, el sábado pues conseguimos dejar la puerta cero y un gol no valió para conseguir los tres puntos y pues hoy igual con la puerta cera puede tener muchas opciones de conseguir esos tres puntos y sí que es verdad que estamos otra vez consiguiendo las sensaciones esas defensivas y esperamos que esto siga así porque la verdad que vamos muy bien ahora mismo. Son los puntos que suman mucho, ¿no? Porque aquí es un campo que tradicionalmente es difícil ganar, de hecho el Córdoba no había ganado nunca. Sí, la verdad es que es un campo muy complicado porque ellos te aprietan, es un campo en el que no te dejan respirar con balón, tienes que estar intenso los 90 minutos pero ya te digo, el equipo lo ha hecho muy bien, hemos estado muy juntos, hemos apretado juntos y eso ha sido lo que ha dado que consigamos los tres puntos. ¿Cómo afronta ese próximo partido contra el Néstor? Pues ahora mismo, si más cabe, con mucha confianza, sobre todo por estos dos últimos resultados y vemos que viene el equipo pues con buenas sensaciones y lo afrontamos con muchas ganas de seguir así. Alejandro, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, qué victoria tan importante, ¿no? Sí, importantísima, todas las victorias son importantes y bueno, es nuestra primera victoria fuera de casa, necesitábamos una victoria así, ¿no? Para enfrentar el buen juego del fin de semana y la verdad, bueno, el equipo está en una buena dinámica, está con confianza y esta es la línea a seguir, ¿no? Estos son los campos donde dan lustra la victoria, pues es un campo donde el Córdoba nunca había ganado y donde tradicionalmente es difícil, no sé si por el terreno de juego, porque ellos apretan mucho, pero siempre ha sido difícil ganar aquí. Sí, todas las semanas hemos escuchado que el Córdoba nunca había ganado, jugar fuera de casa ya es complicado, ¿no? Las estadísticas lo dicen, llevamos que los 55 partidos y solo 5 equipos han conseguido ganar fuera de casa, ¿no? Por lo tanto, esta victoria es muy importante, hay que darle el valor que tiene, le hemos trabajado, hemos sufrido mucho y la verdad que para nosotros es una victoria importantísima. La jugada del gol, perseverancia, ¿no? Porque te saca la primera y ahí metes la pierna rápido para rematarlo, ¿no? Sí, llegué ahí, me caí el balón, bueno, él la tocó con el pie, pero no sabía si entraba y bueno, vamos a empujarla por si las moscas, vaya a ser que me entre. Bueno, tú personalmente el gol muy importante, ¿no? Para tu moral. Sí, los goles siempre son importantes para la gente de arriba, ¿no? También vivimos de ello y bueno, estaba contento, estoy jugando, estoy con confianza y bueno, siempre es bueno el gol de cara, personalmente, de cara a confianza y sobre todo si ayuda al equipo, ¿no? Dos victorias seguidas y ahora mismo en puestos de ascenso directo, a la espera de la cara de Zaragoza luego. Sí, bueno, la clasificación final es lo de menos, ¿no? Esto va a cambiar mucho, lo que hay que seguir una línea regular, hay que sumar muchos puntos, algo importante, ya te digo, ganar fuera de casa y ahora tenemos que seguir haciendo del arcaje un fortí y el fin de semana, pues de nuevo ganar y sumar los tres puntos.